Hola, me llamo Guillermo y hoy voy a hablaros de Rumba. Muchas gracias por acompañarme en estas críticas de películas que estoy haciendo, de verdad, de todo corazón, miles de gracias. Esta review no va a contener spoilers, ¿vale? Es una película muy pequeñita, es una pequeña crítica, quería comentaros sobre esta película, pero si queréis verla, tranquilos, porque no voy a desvelar mucho de la trama. La verdad es que desconocía completamente esta película, ha sido porque mi mujer me la recomendó, que la había visto ella en su momento, y me ha sorprendido, me ha sorprendido muchísimo, la verdad es que me lo he pasado muy bien viéndola. La película está dirigida, escrita y protagonizada por Dominica Bell y Fiona Gordon, junto a Bruno Romy, que, bueno, hace también labor de dirección y de escritura en este caso, y, bueno, la verdad es que es una película que no me la esperaba para nada así, me ha hecho mucha gracia, me había comentado un poco cómo iba a ser, que, bueno, son dos profesores de un colegio en Francia, del sur de Francia, ¿no? Parece ser, o del norte, no sé, sinceramente no lo sé. Y, bueno, son un poco raros, ¿vale? Uno es profesor de educación física y la otra es profesora de matemáticas, no, de inglés, de inglés, si no me equivoco. Y la cuestión es que, bueno, en sus ratos libres les encanta bailar rumba, y van a competiciones de rumba o salsa, bueno, supongo que rumba, ¿no? Pues, no clandestinamente sin que nadie lo sepa, es como una especie de secreto entre ellos. Y, bueno, llega un punto en la película que sucede algo, y les cambia la vida bastante, drásticamente. Todo tiene un punto de vista bastante exagerado, casi es perpéntico, de hecho, todos los planos como está planteada la película parecen una obra de teatro, casi todos son planos frontales, todos los decorados están muy planificados casi, nivel Wes Anderson, pero sin esa paleta de color de Wes Anderson, ¿vale? Digamos que es eso, como una obra de teatro, de hecho, muy simplistas en algunas ocasiones, se juega mucho también con el escenario en sí, como si fuera casi de cartón en algunos aspectos. Hay muchísimo humor gráfico, de hecho, hay poquísimo, poquísimo diálogo, casi todo es la gracia y el humor y el drama recae en la imagen y en las actuaciones de mimos, porque los protagonistas, tanto Dominic como Fiona, son mimos absolutos. De hecho, me recuerda bastante al humor que tiene Mr. Bean, ¿vale? Rowan Atkinson en sus apariciones como Mr. Bean. Ese tipo de humor, ¿vale? Que casi no habla. No es tan tan cómico, porque de hecho ellos no ponen caras exageradas y demás, sino que es más la situación de lo que está ocurriendo y jugar un poco también con el absurdo. Es un poco el humor del absurdo. Además, el hecho de que también sea una película que sea casi muda, digamos, pues hace más accesible a cualquier persona de cualquier sitio del mundo y es algo que se agradece. Lo que me llamó la atención también, sobre todo, a la película es la facilidad física con la que ellos tienen de transmitir emociones o de transmitir ese humor o drama de verdad, que me llamó muchísimo la atención. Y tiene un carácter, la película, casi poético también. Digamos, un poco de ese cine francés, el estilo Amélie, ¿vale? Es que siempre está cargado como de mucha... No sabría cómo decirlo, ¿vale? No conozco el término cinematográfico o el término artístico, pero es algo como muy sobrecargado, muy exagerado, que lleva a planos más allá, es un poco metalinguaje dentro del cine, dentro del teatro. Y la película es corta y tampoco es una película de esas cortas que dices tú, joder, no van a hablar en todo el rato, va a ser todo el rato mismo, se te va a hacer larga. No se me hizo larga para nada. Hay bastantes giros a lo largo de la historia y me parece que están muy simpáticos y te hace captar la atención. Hay muchos gags constantes en determinadas secuencias y demás, y determinadas escenas, no solo con ellos, sino con otros personajes secundarios que van apareciendo. Y le hace dinámica, le hace un ritmo muy agradable. Y es cierto que el concepto de Rumba, que yo pensaba que iba a ser toda la película sobre el tema de baile y demás, queda muy relegado más al hecho de ellos en su vida, y no tanto al tema del baile, que era lo que esperaba de esta película. Y la verdad es que me lo pasé muy bien viéndola, fue una sorpresa absoluta, y os la recomiendo muchísimo. Y es por ello que la voy a puntuar con un 8. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que os haya llamado la atención la película. Es una película pequeña, de verdad, echarle un ojo porque está muy simpática. Si os ha gustado el vídeo, la crítica o lo que sea, por favor, no dudéis en darle a like, suscribiros para próximas novedades, y nos vemos en el próximo vídeo.